Son las dos ADN, me llegan dos DNN Una tocándose, la otra morboseando al DNN Dicen que falta quien la aparta, quieren que le llegue Una me dice hacerle, otra me dice, chamo viene La noche corta, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde le llego? Indícame Yo sé lo que quieren, sexo y placer Los novios tras la plata no la tratan bien Yo la pongo a viajar, rosé con percosé Tú sabes cómo es, se la pongo a temblar Me le vamos a meter hasta el amanecer De esa cara a mí me lo para y no es el corazón Darte barata por la mañana, vamos para un maratón Enrolamos un blunt, abrimos un periñón Dejamos la ropa en la arena y nos damos un chapuzón Tantas ganas de tocarte Y en mi cama destrozarte Y en mi cama destrozarte Quiero un caldo a la otra vez Ya sabes lo que te voy a hacer, te voy a comer La noche corta, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde le llego? Indícame Yo sé lo que quieren, sexo y placer Los novios tras la plata no la tratan bien Yo la pongo a viajar, rosé con percosé Tú sabes cómo es, se la pongo a temblar No le vamos a meter hasta el amanecer Un criminal, yo soy un criminal En cuestión de meterle sin igual Siempre contando dos veces en la intimidad No te pongas tímida, hoy hay actividad Tú alante, yo atrás Te voy, tú atrás Qué monos, manás De cómic, papá Porque soy vía escuela Sigo con la tutela, le apago la vela Si te cuidan las evas No es como hacer homo así como Nutella La noche corta, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde le llego? Indícame Yo sé lo que quieren, sexo y placer Los novios tras la plata no la tratan bien Yo la pongo a viajar, rosé con percosé Tú sabes cómo es, se la pongo a temblar No le vamos a meter hasta el amanecer Esto es pa' que vayas un cao, pegao, pegao, pegao No le vamos a meter todo No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No No, 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 no No, 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 no